La Navidad es un tiempo de llevar amor y alegría a quienes nos rodean. Caritas Diosesana es una organización humanitaria que combate la pobreza, la exclusión, la intolerancia y la discriminación. Además, ayuda a personas en riesgo de exclusión social, dándoles hogar por algunos días, alimento y brindando servicios básicos de salud. Caritas te invita a dar lo mejor de ti a los demás, compartiendo un juguete, una bufanda o algún suéter al que lo necesita. El centro de acopio se encuentra en Caritas, localizada en Álvaro Obregón 626 en el centro. El día viernes 20 de diciembre se estará dando lo recaudado en el Hospital del Niño y la Mujer a las 18 horas. Puedes tener más información acerca de esta noble causa con la señora Aurelia Ramírez de Pérez al 825-3225 o al 4441-121186. Aquí queda la invitación. Soy Brenda Verónica, les recuerdo nuestra página de internet www.planoinformativo.com, en Twitter, arroba Plano Informa y en Facebook, Plano Informativo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!